Buenas noches para el HD Buenas noches para el HD entonces Para la muchachada de Tatané Y la muchachada de Turulecos Tatané que hoy va a formar Pico De la siguiente manera, el arquero Dice acá que Chuchu y Ludarte Con la número 1 Nicolas Bondar Con la número 3, con la 4 Lautaro Wendt, con la 5 Germán Ressler Con la 7, Mouro Olivera Y arrancó el partido Pico Si vos querés seguir La baja el 17 El 17, el último en la lista Es la avispa que entra de titular El partido pasado no estaba de titular Si la memoria no me falla La tiene la avispa La va a puntear La tiene el 5 La arquero que le dice que no Muy bien Germán Ressler Nos quedamos en Olivera Que a Portillo Gastón con la número 11 No voy a decir Germán porque hay otro Ressler Exactamente, hay Matías Wetzler Wetzel, perdón Mil veces, perdón Para Matías Wetzel Que no me sale eso No me sale, simplemente no me sale Con la número 11 Franco Conte con la número 12 El señor Soler con la 14 Que no sé si te encanta Pero no me dijeron el nombre El nombre de pila Este muchacho no lo conozco Si alguien me lo quiere comentar Me lo quiere mandar por Whatsapp Me lo quiere mandar a la transmisión Mejor, eh Ahí lo veíamos saltando La dispa con el número 17 Ya lo veíamos bien Uy, no, hijo Se le enganchó 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 y la mandó por arriba Lautaro ¿Lautaro das? No Este es el Germán 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 Ressler Germán Ressler Se le enganchó y la mandó por arriba Lo teníamos a la dispa con el 17 La dispa ruidía Uy, otra vez la regalaron Y ahora Uff No está pudiendo, eh No está pudiendo contra el arquero No está pudiendo contra el arquero de Truleco Truleco que tiene un bagno completo, eh Exactamente Vamos en esta, Germán Vamos Arranca La tiene Bondart Ah, no, no era Bondart La regalaron ¿Dónde sale el arquero? La Soler El arquero Este es el arquero suplante Es la número 12 Tenemos que averiguar Cómo se llama ahora en el tratiempo Por lo menos, tipo Mi opinión que el arquero Sigue siendo el arquero No, no ¿No? Yo me acuerdo, menos Y me está faltando El DT El señor Martín Ressler, tipo Con hoy con una remera azul Con verde Uy, cuídate ¿Qué te cuento? Ahí lo tenemos Germán no puede encontrar El ántimo Uy, uy, uy No, 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 no le está quedando ¿Eh? ¿Qué ves? La de verde ¿Viste que te dije? Lo dijo Peloso Ese no es Chuchu Peloso, averiguame Y decime quién es este muchacho Porque teníamos la lista De la semana pasada Los muchachos No nos pudieron Actualizar Sí, fallamos ahí No, pero yo me di cuenta Me di cuenta rápido Me di cuenta rápido Muy bien Ah, qué defensa la de verde Ah, bien, bien, bien Pensé que estaba Otra vez que hermano Esta vez la regala No, la dispa No llega claramente Está faltando definición Esperemos que no De la gente El equipo de Tottenham Que lo vemos Mucho más entero Mucho más metido Concentrado Hay un mito que dice Que los goles Que no hacen un narco Se hacen el otro Pico Guard, veremos Si me pasa factura En la noche o no Por el momento La muchacha de Esquero desconocido No es desconocido Simplemente que en la memoria No me permite recordar A este muchacho Pero él la lista De la semana pasada Creo que no estaba en la lista Pero Peloso Ya me hace la guanta Fíjate La dispa que está de titular Recordemos hoy Con Germán Germán de nuevo La regalan Trulecos Está Germán No la puede controlar Levanta el pie No, no se lo cobran Sigue Muy buena la que tiró Sale el arquero Con todo el rebote Es full El señor Era un full Pero entre Entre lo que es Wessler A ver Germán decimos Germán Y Ruiz Díaz El número Y la avispa Ruiz Díaz Están haciendo todo Le digo la avispa Ruiz Díaz Porque ese es el dato Que me pasaron Un dolor de cabeza Para la defensa contraria Exactamente Todo un dolor de huesos Le van a Germán A ver Muy recto Impresionante el arquero Impresionante el arquero El arquero de Truleco Solo aplaudo Esta noche Esta noche No es la noche De Germán No tome el minuto Por favor No tome el minuto Decime 4-50 Para el h2 El minuto Uy el arquero la encuentra Germán Con todo Coño Bien Germán Bien Rompió la mufa Rompió la mufa Rompió la mufa Y rompió el 0 a 0 Poniendo 1 a 0 Para los muchachos De Tatané Que quiere más Yo estoy seguro Que quiere más Ya estaban locos Germán Se le veía en la cara Se le notaba La frustración A estos muchachos ¿Qué te parece? ¿Tuvo cuántas? 5 oportunidades por lo menos 5 y un penal 5 entre los 2 Y un penal Bien Turuleco La tiene el 15 Se le escapa Por un gol Bien Remetiendo ahí Con todo Está registrado Como Turulecos Turulecos Bien Entonces La cabecean El arquero Bien Juega rápido Empujan el ataque Lo empujan Se cae No le cobran Y 2 contra 1 Bien Germán Bien Germán Bien Germán Bien Germán Se abrió la canilla ¿Se puede decir o no? Por supuesto Bien Segundo de Germán Ressler Con cuántos minutos Me querés decir 6 minutos Recién en el ranqueo Estamos 2 a 0 6 minutos 2 a 0 Están los muchachos Uy me activa la gente De Germán Está con todo Germán Está con todo Germán Lo pegan de atrás Sigue la jugada Con la avispa Germán y la avispa Están haciendo todo En el ataque En el ataque Pero también Los defensores Tampoco van a estar jugando De arriba Bueno Depende de la estrategia Pero yo lo voy a agundar Más activo De la semana pasada En el área de ataque Ya tira nuevamente A ver Germán La levanta La aguanta 14 Fuerte Siguió Siguió Se quedó Saler Son 3 contra 1 El arquero dice que no Lo golpean El arquero en el piso Todo Parte del envión Es parte del envión Digamos Bien Llamativo Que el señor Rodrigo Peloso No conozca A una persona Involucrada En el futsal De Chaco El tipo que sabe todo A Ever Si sigue por acá Ever Ah ya lo voy a ver A ver Lo voy a chicar ¿Lo tiene en Soler? Si señor Uh Arquero le dice que no Pipo Mucha tranquilidad Para el arquero Si Mirá Así está Relajado El HD no no deja mentir Más tranquilo que Vamos a dejarlo ahí Bondar busca No la cobran Ahí lo tenemos Matías La aguanta Se la puntean Y es para Para Turu Lekos Exactamente Con el número 3 En Tottenay Perfecto El arquero La pide Está solo Germán la levanta Para la avispa ¿Qué hace la avispa? Lo tiene Lo tiene Soler Lo pegan Tiene el full Se lo dan Mientras vemos Como Matías Puede Sale corriendo Por acá La línea de fondo Se va a buscar Algo Sí, sí, sí ¿La pelota? Sí Soler Uh, Soler Le dan 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 De todo Germán de nuevo Y ahora Turu Le aguanta Guarda Remate No le dio bien Che No le dio Buenas noches Queridísimo De hecho Un firme Seguidor De las transmisiones Azul directa Junto con tantos Otros Que Nos me voy a poner A nombrar ahora Pero un grande ¿Cómo andás Becho? Lo vimos a Becho No lo terminé No lo terminé De ver Lo estaba jugando Con tantos Sí Uh, uh Qué fuerte ¿Cómo terminaron Anoche De hecho Fuerte la situación Esa amarilla Para Segunda amarilla Segunda amarilla Decime Se queja De que no se agachó El HD Mañana No nos deja Mentir Pico Para mí no se agachó Para mí no fue Pero Pero Estoy re loco Ya Habíamos visto otra amarilla Cuando chocó Con el arquero Y Suele pasar Pico Esto Recordemos que lo tiene que ver La mesa No No lo referí La mesa Tiene que estar atenta A la amarilla Bueno Fue muy seguido Como para que se olvide No es que no se tiene Que Es que la mesa Le tiene que dar Lo van a comer atrás No Llegá Van a andar corriendo Ahí vuelve Tu jugador Ahí vuelve El señor Decí lo más Pico A ver si sos tan malo Como yo para decirlo Matías Wetzel Que barbi A mí no me sale Que loco No te sale No me sale Wetzel Entonces Vuelvo al arquero No Tira No 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 Le dejaron tirar magia Al número 13 Este dolor de cabeza Para el rival Que es Ressler Germán Exacto Y su hermano DT Si La hermana Es el señor Martín Ressler ¿Estás seguro Que la hermana? Son muy parecidos Vamos Claro ¿Te conoces al provecho? Le pregunté Cómo lo fue anoche Para interactuar Digamos con la gente Audiencia La avispa Bien Soler Está solo Germán El arquero Estaba ahí Nos apuró a tirarse Y la sacó tranquilo El rebote Es para Turulecos ¿Talí te lo diga así? Turulecos Turulecos ¿Sí? Bueno Si vos me decís Yo le meto A menos que no me dejen trabajar No, no, no Dice que ganó De esta noche Uh, de pie a pie Qué linda La hizo Soler Lo dejó pasando largo El puntero no a Soler Ah, pará Vamos con dar Sí, de hecho Para cerrar con el tema Habrá terminado las dos o tres Sí, tarde Tarde, tarde Cuatro horas No es Hoy no vamos temprano a dormir No lo sabemos No lo sabemos Recién estábamos yendo Y los muchachos Respetuosamente Y muy amables Los muchachos de Uh, el palo le dice que no Qué hace Bondar De nuevo para Germán Qué hace Matías Es por no Los muchachos de Tatané Nos vinieron a A invitar A quedarnos Exacto Muy bien definido Ni más ni menos Ni más ni menos Impecable Qué lindo Qué lindo Qué toca Germán Qué lindo Tira un taco Que no le salió Turuleco El puntazo Pie en mano Se la cobró el 13 Tiene que ser amonestado Sí, señor Vamos a cobrar Lo que es Escuchó de la tribuna Tan fuerte La tribuna Mucha A ver Mucha juventud Te puede decir En la tribuna Que es un promedio De edad Más bajo que el nuestro Si ya más juventud Eso El no Mucha Familiares Ah, sí Un ambiente familiar Distendido Amable Respetuoso sobre todo ¿Qué pasó? ¿Para en otra vez? No ¿Para quién es la amarilla? ¿Para quién es la amarilla? ¿Para el 5? Para el 16 ¿Para Germán? ¿Para quién fue la amarilla? No lo sabemos Público Mil disculpas ¿La ponen en juego? Para arriba A ver Si era para Si era para Soler Era azul Si era para el 13 También era azul Si era Uy La aguanta Germán Yo no entiendo Algo de la barrera ¿Algo de la barrera? Así que O fue para Soler O fue para Para el muchacho Germán Parate bien papá Le dijo Con todas su altura Se lo dijo Sí señor Bueno La avispa que sale Con el arquero Perdóname arquero número 12 Perdóname Pero ya te averigua En el En el Entretivo Uy Qué fuerte esa pasada Pipo Se la bancó la avispa Soler le da El arquero está Certerísimo con los pies No vemos cambio todavía Del conjunto de Catané Son todos jugadores De hecho me está comentando El partido Que jugaste anoche Que estuvo muy bueno Seguro que sí Yo vi una partecita Bueno ambos Pipo y yo lo vimos De hecho fue al viernes Jugaron contra Si no me equivoco No Si me iba a equivocar Me iba a equivocar Contra Barranqueras era el equipo Un equipo con remera celeste No es cierto De hecho Bueno me va a dejar mentir Barranqueras No me voy a equivocar Saber por qué Pipo Porque ahí fue Un conocido amigo Un amigo mío El gallego Nomás le vamos a decir Porque si Lo nombramos Le damos el nombre completo Le cae el FBI Y la FIP Todo junto Lo mismo te decían Los árbitros El otro día Bien 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 Era mano No la cobra Así que Era re contra Se adelantó Ah se adelantó La barrera Por eso fue No 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 sé Peloso Contame Peloso Minuto Pipo ¿Te animas? Esa es la nueva Rápida salida Digamos Muy rápida El minuto Lo pegueron hace media hora ¿No? Oye Está moviendo Está moviendo Y el 9 ¿Vos lo ves? Engánchalo Existe el 9 De Entonces el 9 Pasó Pasó Y entonces el 9 No es el 9 Sino es el 6 Para mí que Gastón Portillo Es el número 6 Y no el número 9 ¿Puede ser? Hay muchas posibilidades De que no Hay muchas posibilidades De que no Le da el fuerte Desde lejos Sin dirección Cambió muchos jugadores Sí, sí Sacó un parque Gente más Uy Más joven puede ser No Parece Digamos Dejémonos Que parece Germán la baja No se entiende Con la avispa Dice que se fue Dice que se fue Dice que se fue ¿Seguro que le dice la avispa? ¿Qué va a hacer? El 13 sigue Planta y gana Le va a quedar Le da ¡Ay! Era un pase No se entendió Con el número 7 ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Opsaico? La tirada La tirada Lo último que faltaría Lo van a caer ¿Lo van a caer Al arquero o no? No descansó Sí, sí Hay una ¿Tiene la avispa? ¿Ah, sí? Bueno, contame después ¿Qué hace Germán? La pisa para él Busca la media vuelta Abril le dice la avispa Se la dan a él Muy bien Con zurda Termina los más Al arquero Que juega más tranquilo Que agua de tanque Es impresionante La tranquilidad La tiene Soler ¿Qué pasa con Soler? ¿Qué pasa con Soler? Uy, qué lindo El 13 tiene una calidad interesante Entre los pies del 6 Se está volviendo ida y vuelta Esto, Pipo Uy, ¿dónde la puso, Pipo? ¿Dónde la puso? ¿Te dije que tenía calidad o no? ¿Te dije que tenía calidad? ¿Este, muchachos? Que bueno, el descuento ¿Qué minutos tenemos, Pipo? Y si festeja la tribuna, eh 16 minutos, 3 Aprox ¿Cómo que tenemos? Confía en mí Tenemos 16 Bien 2 a 1, entonces Increíblemente Se le complica el partido A Tandanez, eh Sorpresivamente, dirá yo Soler que le da Se va por línea a fondo Pegando la... Buenas noches, Luciano, querido Luciano, ¿lo ubicás, Luciano? Sí, señor Claro que lo ubico Un abrazo grande para vos A la distancia Nos vamos a estar viendo ¿Querés que nos juntemos el domingo Hacer algo? A la mañana, al mediodía Te invito a que hagas un asado Si, porque Pipo trabaja Si querés, yo me traslado A Corriente de la noche antes Pero necesito Más que el... Compromiso fuera de cara Vamos a dejarlo Vamos a ponerlo serio, Pipo Que bien, Germán, eh Le hicieron un sandwichito ¿Cómo juega este jugador en el asado? ¿Quién es el número 3 de acá también? ¿El número 3? Ah, de... ¿Y es Bondar? ¿Bondar lo es? Uy, le quise hacer de una Estaba en el aire Capaz que no tenía que haber saltado ¿No? Pero bueno, ellos saben más que nosotros Muy retrasado El popular por las dudas Sí Muy retrasado Mirá Ahí está el por las dudas Mirá Se enredó con la pelota ¿Es arco? ¿O es lateral? ¿Qué cobró? Es por... Arco, ¿no? ¿Lateral le dice? Lateral No, arco, bueno Bueno Pero las monedas... O sea ¿Reclama? Ah, sí, lateral Si él le dijo que era arco Le cobró más sacado que loco Bueno Le preguntó Yo lo escuché a Soler Diciéndole ¿Es lateral? No ¿El retro? ¿Puedo decir el nombre del retro? No, no Dejalo ¿El apetido? ¿Qué crees? ¿A la dirección también? ¿Para que le van a prender fuego a la casa? No, no, no Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Estuvo muy conocido Bueno Tantas ganas de tener Silo de Silo, Pepo de Silo No, no, no Ver qué Vanquenme ¿Qué le pasa a Luciano? Te levanta a contar No llega Germán Germán y Germán Reisler Le baja con la mano No la cobran Sigue Uy, lindo que hay El caño que tiró La guante a mandar Interesante Uy Uy No hubo gol No le cobraron nada Y viene el descuento Pipo Dos a dos Se pone el partido Golazo del número siete Claro que sí Golazo del número siete ¿En qué minuto fue este gol, Pipo? Yo no veo diferido en los comentarios Pero No, ellos nos escuchan A nosotros nos diferido Nosotros vemos Vemos los comentarios en directo Yo tengo el HD Yo no lo veo A los comentarios Aguanta la avispa La saco Pero los que están No la tienes ¿Qué va a hacer Soler? Le pide que vuelva La quiso para ahí Se le escapó Ahí le queda Le queda Le está faltando Esa combinación Que tenía A principio del partido Mal se acaba Mal se acaba Nos está quedando El último minuto De primer tiempo Pocho Mane La ubicada Pocho Mane Un abrazo Buenas noches Para vos también La hace Germán Con Soler De Kirchhoff La hace sola No, la juega Para la avispa Bien, bien El gol de la avispa Apuraron el acelerador Los muchachos Y terminaron metiendo El gol exitó Vamos a avispa Alegritan los muchachos A avispa Revisión Exactamente Se la pide Germán No la aguanta Y viene Son dos contra uno Son tres contra uno No, la jugaron Soler Bien, bien, bien Qué impecable desempeño En la defensa De Soler Pelotazo para arriba No pasó nada Grande Pocho Bien que se vaya La tiene bondad ¿Qué va a hacer? Busca el pelotazo Juega la atrás 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 con el arquero Sí, sí, rearmate Bueno Él lo elija solo El que está solo Peina Cuatro fulles Tiene el equipo De Turulecos Guarda, pico Pide full No se lo dan Este muchacho Pide todo Ahí el lateral Guarda amarilla También, ¿no? Sí Una tercia Una pierna Una pierna Término de póker No sé Esas cosas Esas cosas Cosas que no son de Dios Yo no juego La aguanta el 13 La aguanta, la aguanta Se da la media vuelta Y le pega como quiere Una barbaridad Lo que quiere jugar este muchacho Una barbaridad El autor de uno de los dos goles Macallés Futsal Macallés Futsal Sí, justamente Lo va a hacer Tatané ¿Verdad que va al policial Macallés? Buena, buena Dice Moy Moy ¿Qué tal Moy? ¿Cómo te va? Está llegando tarde Moy Moy No lo habíamos visto Ahí Va con todo La tira al medio Estaba Germán Fue córner No es jugador de 8.000 ¿No? No Bueno, perdón Matías Wetzel Con la 11 Salió Hasta en cancha La baja número 6 Que también entró ahora En el segundo tiempo Le gritaron gordo Así que le damos así gordo Era mano Para mí que le pegó en el pecho No era tan tan Soler No Este es el Soler No, sí Que lo habíamos regresado Cortillo es el número 6 Haciendo un cambio de plano Así rápido Lo vemos como está Muy aproximado Al Al área Al área rival Como fue totalmente adelantado El jugador número 15 De Turulecos Buscando el error El 13 jugadorazo Sí El 13 jugadorazo El 13 Turulecos El jugadorazo De hecho Él hizo uno de los dos goles El otro lo hizo el número 7 Lo prueban al arquero Está córner Y si nos llueve con el nombre Y le damos a ese Dale llueve Si me decís el nombre Buenísimo Porque nos manejamos Con las planillas Que nos mandan Y hoy se nos complica un poquito El corner Bueno, con lo que decía Que este jugador juega muy adelantado Y eso hace a que Soler Se quede retrasado Que tenga que jugar Casi como un segundo arquero Solo Pero bueno Te lo vamos a ver Ah, vos me hablás de Germán Germán queda muy arriba Y entonces Soler tiene que defender mucho ¿Eso me querés decir? Ahí lo vemos Justo lo que te digo Ah, el 15 Arrastra la marca ¿Me querés decir? El 15 Juega demasiado adelantado Y defiende Turulecos Tiene una particularidad Atiro Matías No, no fue buena Turulecos defiende con 3 Y deja un jugador Sumamente adelantado Para el pelotazo Matías Es un riesgo en defensa Pero también el pelotazo Es peligrosísimo Y obliga a que Soler No suba tanto Buena gente Wetzel dice de hecho Wetzel ¿Lo conoce? Si lo conoce ¿Qué programa decís? Si lo conoce ¿Lo conoce o no lo conoce? Hay un programa Uh, no, no Me mata Yo tengo menos tele Que Televidente quiere remera Y si Si nos acompañó este domingo Va a tener remera Baja Germán La deja regalada ¡Gol! Justamente Lo estaba nombrando De hecho Lo acaba de definir Y de manera impecable El señor Uy Fuera Esquisita la definición Con Matías Wetzel Con el número 11 De Tatané Uy Y entró ahora en el segundo tiempo Justamente estaba Soler Otra vez le dan con todo a Soler Se le saca el 15 La regala por al 9 No la puede controlársela por un costado Uh, justo estaba Decime Pipo ¿En qué minuto fue este gol? Minuto 23 y medio Perdón 3 y medio sería, ¿no? Ah, perfecto Claro Ah, más perdido Sigue solo que más Otra para Matías ¿Qué va a hacer? Se la pide de nuevo De pie a pie, ¿no? Qué linda, ¿eh? Qué linda Impresionante la definición La pide por ti, yo no se la dame Perdón si no se ve bien en el HD Porque justamente estaba leyendo el comentario Pero la definición fue muy buena Realmente muy buena Uy, el pie a pie, ¿eh? No, este jugador 3-5 Impecado Impresionante Cómo apura No tenemos el nombre todavía Moe, dame un segundo Que la saquen por un costado Y ahí está Le dé mejor Pipo lo que escribió Ah, es que quieren verla Tarde llegaste Moe De igual manera Ya hicimos el desfile Ya hizo Pipo el desfile Dos veces En el encuentro anterior Uff Y una cintra de mera Le picó, le picó la espalda, ¿eh? Una cintra de mera, sí, señor Esa que va en el HD, nada más Almuerzo en el campito No sé, nada más Eh, sé cuál es el campito ¿Será una parrilla o algo de corriente? No lo conozco, ¿ah? Bien, full, se lo dan, sí, señor Lo cometió el número 6 Sobre el señor Wetzel Me va saliendo Pipo Me va saliendo Puede ser que Son el vivo Son la gente de Turuleco Que dice que era un jugadorazo el número 13 Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser Sí, hay que afinar esa Bien No tiene Nuevamente Estoy buscándole al jugador delantero Exactamente Corregime si en el 15 A ver si Full Se lo cobran Se la cobran todo Al pobre No sabe qué hacer ¿Qué cobrá? Dice ¿Qué cobrá? Vemos Vemos la fruta ¿Le pega también? No, pero me sorprende Cada vez más Sí, sí, él le da Uno solo en la drena Muy poco Ahí está Gracias ¿La avispa? Uy, se movió la avispa Y la tapó bien Juega del piso Por el lado, señor Sí, sí, sí ¿Por qué tardan en cobrar los Pipo? Si yo lo veo también ¿Por qué tardan en cobrar? ¿Qué número será de falta? Complicado, ¿eh? Cuatro Cuarta Upa Cuarta falta para Tatané ¿Y sabés cuántos minutos damos? No No llegamos A los cinco A los seis Alalala Y quien, mirá, mirá a ti Tres en la defensa Fijo, explícame esa defensa Vos que entendés más No, sí Porque es un penado con barrera El arquero tiene que irse a su ¡Al otro palo, arquero! Bien lo dijiste ¿Qué pasa? ¿Se escondió a otra la barrera? Se escondió a otra la barrera Entonces, ¿para qué pone la barrera? Una jugada poco ortodoxa Diríamos por parte de Franco Conte El arquero con la número 12 ¿La tiene la avispa? Para Wetzel La avispa de nuevo La rebote ¿Qué hace Portillo? ¿Qué hace Portillo? ¿Atrás tuyo? Ah, si le gritaba Si le gritaba Si le gritaba Atrás tuyo Gritásela Falta, falta, falta Y tenemos el primer plano Para que le pede Soler, ¿o no? ¿Soler le va a dar? Yo creo que sí Bien Se lo merece Le bajaron las medias A la patada Se iluminó los ojos Cuando vio que era falta Y se fue en directo A buscar la mano Sí, Pipo Vamos a mandar un saludo Aunque estamos en la transmisión De los muchachos de Tatane Contra Turuleco Muy fuerte saludo El rebote es mano Sí Muy fuerte saludo Para el señor Lucas González Del equipo de Rafa Luces González Exactamente Y le estoy diciendo luces Todo el partido Porque justamente la mesa Nos pasó Delegado Exactamente Amarilla para la avispa Porque fue mano Y pegó La acomodó La jiré Bien la avispa de cabeza Sin falta Porque están Con penalización Pipo Ya ha llegado Ya han llegado A la penalización Cada vez que cometan Un full Una falta Los muchachos de Tatane Estarían recibiendo Un tiro de castigo Sin barra La tiran para arriba La tiran para arriba Tatane sufriendo mal De lo que debería Sufrir Exactamente Aparentemente De igual manera Vamos a ganar 4 Pregunta malo 4 2 ¿Qué dice Rodrigo Peloso? Dame un segundito Rodrigo Ya te leo Le acusa un golpe No le dan Sigue Está mal parado Cortillo La avispa Y Mati al lado La quise tocar Para Matias Y termina saliendo Por el corner Lo voy a hacer La avispa Sí señor A ver qué hace Ruidia Ruidia con Redse Que capaz que Ingerí mal Redse ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Del número 14 Señor Soler Al que no Minuto pedido Yo te dije Que tenía que pegar Tiene una buena pegada Sí señor ¿Salió el 13 de Pipo? ¿Salió? El 13 está fuera de cancha ¿Está cansado? Mira Matias Cómo la aguanta ¡Ay! Es arco Cuando vemos que entró Bondar también nuevamente A la cancha Nicolás Bondar con a 3 Por el lado de Tatane Está baja La aguanta No la pelean Soler que se come Todos los empellones Sigue el solo ¿Qué le cobraron? Bueno ¿Qué le cobraron? ¿Vos qué viste? Que yo no vi Pablo ofensivo Un manotazo Un manotazo Yo creo que le van a aguantando Pero bueno Capaz yo no la veo en igual Todos Como decía yo La línea ahí Del área de básquet No se acomoda la bocha No se quiere Queda quieto 9 metros No 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 Tenés que esperar La orden Papá Tranquilo No se dio cuenta El 6 Salió por fuera Mientras la Bifo Hacía una seña Yo no sé si lo tomás En el HD No lo vi Yo lo vi De refilón Me estaba haciendo una seña Me sonroía Sí señor Tiene una seña rara Después lo voy a buscar Voy a buscar Decime Bueno No sé en qué minuto Vamos Pero yo lo voy a buscar Y le damos otro Este no es el HD Claro Pero el HD no salió Creo ¿No? Uy Es muy malo El lateral Uy El lateral Uy Arriesgan No muchachos No hay tranquilidad Ya lo marcamos Exactamente Sin falta Le gritaron a bondad El 15 Que va a ser su juego Él va a perseguir Van Cucar Pico ¿Quién hizo el último gol De estos muchachos? ¿El Soler? Soler Una bolea Fortuísima Con la calza Exactamente Sí, sí Estaba faltando notarlo Lo voy a poner en el banco Otra Mejor dicho Veloso Que dice Se le están tirando Con el todo Lo pongo en el banco Blanca la remera Su directo Sí, exactamente Ya estoy en blanco Ya tengo la remera La jugaban arriba El lindo el pase Eligen el lado equivocado Estaban todos los jugadores Tatané ahí ¿Qué hace el 5? Uy, se lo robaron No quieren hacer fútbol No sé qué es el problema La tiene bondad La guanta más bien Y ahora Ay, no se entendió con 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 Wetzel Wetzel Amor Amor Que bárbaro Iván Flores Nos está mandando saludos La calle Tatané La calle Tatané de Barranqueras Pero no la calidad No, la calle Tatané de Barranqueras Eso dice A ver Iván, decime Este equipo se llama así Porque todos los muchachos Viven en la misma calle Lo conozco Es Marcelo Ah, pero es Marcelo Uh, arquero Da rebote Sale Búscala muchachos De Turulecos Muy bien la pausa Vos me dijiste que lo diga así Yo así lo digo Perfecto Impecable La baja La auge de la volea No pica bastante La tiene Mati Está Germán Uy Ay, ay, ay Qué compromiso Sigue, sigue, sigue El rebote le favorece La quieren tirar No Lo cubrieron bien Lo cubrieron bien Al Germán Fuerte Portillo Fuerte Portillo de afuera Sí, viste Pero Marcelo Los muchachos Le pusieron ese nombre Al equipo por eso Esa era mi pregunta O la intención De mi pregunta Tienen que jugar Fuera del área Dale, dale, dale Dale que se va el tiempo Está quedando poco tiempo Los muchachos de Turulecos Están 5 a 2 Van perdiendo todavía Era full Lo cobraron De atrás Es amarilla Para el 7 Sí, señor Un táctico Sí, no fue tan fuerte Tampoco Bastante bien Es como el de las mil Está hablando de corriente ¿Le viene entonces El tiro al hielo De la avispa, no? ¿La avispa, lavar? No, no, Germán No, no, no Germán La avispa no está en cancha Está en cancha Está con los brazos A la cintura Ahí afuera Sí ¿Le da Germán? No Matías Germán Germán Ahora es Matías De vuelta para Germán Se complicaron, pifo Bien Se complicaron Se lo pasó el momento Es precisamente La tribuna festeña Todo Cuando ataja la izquierda Conteja la tribuna Festeja todo La tribuna La levantó muy bien Ay, no le quedó A Bondar Bondar que es Nicolás Con el número 3 De Tatané Ah, no, no sé Me dice Marcelo No, está bien No, no sabe Si era por eso el nombre Dice que Dice que Él tiene una tía Que vive en esa calle Barranquera Mirá Qué detalle Uh, azul para el 7 Por doble amarilla Mientras un mosquito Se mete en la transmisión En la cabina de transmisión La base Germán Sí, señor La base de suelo La tranquilidad Tengo mucho tiempo para definir Segundo gol para él Segundo gol para él Y 7 Sí, le está pidiendo A los muchachos Que se retiren Claro, no No deben estar En el banco Bueno Echados 14 minutos Todavía tenemos Muchas emociones Por vivir 14 minutos Que es bastante De igual manera 6 goles Para los muchachos De Tatané Rápido Matías Wetzel Estuvo cerca en esta Germán Y se apura No sé si estará pensando En alguna diferencia De gol o algo Pero se apura Porque le gusta Hacer gol a estos muchachos Si lo tenías Germán Uy, esperá Será que arranquen Y te cuento Por qué Yo buscan el gol Uff Le fueron fuerte Sigue él Sigue él Dale Portillo Dale Portillo Que es tuya ¿Qué no sé? Nadie cobró nada Es gol 7 Bueno Gol de Portillo 7 a 2 entonces Entendieron la jugada Los muchachos De True Blue Leckos Se quejan de que se había ido De que se había ido Pero si no lo cobró Y tiene que jugar Aguanta Germán Germán Ressler Como te decía ¿Por qué buscan los goles Estos muchachos? Y porque si lo tenías Germán Lo tenías Germán Ressler Lo tenés Uy, los nombres me matan A Matías Wetzel Dos Grosos Y encima A Matías Bondar A Nicolás Bondar Perdón En cancha Y los muchachos van para arriba Porque ese de sus juegos Son más de ataque Que de defensa Mirá Uy, la que tiró Si le salía Uy, que bien Viene un radar en la cabeza Para saber Muy bien Matías Wetzel Con la 1 Bien Esta dije bien Con la 11 Viste que dije Algo me tenía que equivocar Le quedó el arquero Que no quiere atajar El arquero no quiere atajar Está enojado Está enojado No quiere atajar Vamos a ver si nos trae un Tere Josélo Josélo, un gusto Un saludo Mal sacado Mal sacado El arquero de Se lo ve un poco Tranquilo Pero más que nada Como que nada Prostado Prostado Esa es la palabra Bien, eh No quiere jugar La tira por arriba Arreglense muchacho Yo ya me comí 7 No sé más qué hacer Bueno, tenés que Intentar ¿Le querés contar ¿Cómo se hace en esas situaciones? Bueno, ahí ya tenés que empezar Pide en mano, no le dan Tienes que jugar Tu propio partido Se va poniendo Picante Decido No, está Más que Picante Lo han sacado otra vez Bueno Lo agarraron de punto Bueno, en el Tereco Están enojados Pero con el arbitraje Sí Están sumamente Marcados con el arbitraje A Germán Son 3 contra 1 La tiene Matías Fuerte, fuerte, fuerte Ni queriendo atacar A César 8, 8, 8 El octavo gol Segundo de Matías 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 ¿Pero a vos no te gusta Segundo de Matías Claro que sí Eso es a lo que me refiero Y no sé No hay que abandonar Nunca hay que bajar los brazos Es la idea Como nosotros Que no bajamos los brazos Va a tomar su tiempo De alquero ¿Y ahora? Pide en la nieta ¿Cómo? Pide en la nieta Ah, es el equipo De Macri Perdón, Ancioli Compite ese tipo Qué barba No lo viste nunca En ningún video Sí, pero pensé Que era que es un amistoso Una cosa así Pide en full Se lo dan La estrategia es sencilla Mete 5 Kac Al lado de él Y él es el pechichi El goleador Ah, claro Bueno, le va a dar el 13 Pico Tan jugador Tan nombrado En este partido Anotame medio gol ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué nos sorprende? Se fue otra vez Un calco del penal anterior Sí, no la puede aprovechar No la puede aprovechar Turuleco Le piden que juegue despacio El soportillo Germán Bondar Wessler Wessler Cuelga La agarra el arquero Eso no se puede hacer Ni en este Ni en el otro ¿Qué cosa? La agarro con la mano Y después Ah, y la juego con los pies Yo creo que él sabe Que eso no se puede hacer Está muy, muy frustrado El arquero Ah, perdón Sí, sí, sí se puede hacer En el otro tipo de cosas El 13 que la aguanta Que la lleva No lo deja No lo para nadie Es un tren Es un tren Muchacho Y ahora ¿Qué hace Matías? Para Germán Acusan un golpe ahí Después de la asistencia Tercer gol de Germán Wessler De la mano Y de la ayuda Justamente de Matías Wessler Rápido el arquero De bien Justamente Acusan un golpe ahí En la asistencia Lo vamos a ver en el HD El HD no nos va a mentir Lo miran Se miran Salió con todo el arquero La locura de la tribuna Amarilla para el arquero Qué locura Qué locura, ¿no? Muy sentido Muy sentido El jugador Wessler De Germán Se queja Lo escuchamos fuerte Y capaz no lo vamos a ver En la transmisión Pero Franco Ponte Se queja De que eso era azul ¿Le va a dar bondar? Sí, señor Le va a dar bondar Final del encuentro, tipo Corta el HD Y despedimos con el video Corta, corta